Me levanto cada mañana en este pueblo con la ilusión y volver a hacer la tarea que desempeñó con devoción Ya tomaré un buen café, me marchó rapidito para hacer el queso en mi taller Y mirando a la sierra de la silla me acerco a mi trabajo muy lentamente oyendo el compás bendito de aquel sonido del río Maceite Una vez allí me cambió Y con esta manita que Dios me ha dado Ese boqueño se convierte en quesero Entre suero y cuajo voy avanzando Buscando esa malla en la textura que en el moro me van calando Sin más ayuda Sin la de esa manita que Dios me ha dado El fruto de mi trabajo Mi pasión y mi cultura Mi pasión y mi cultura Siempre he creído Que el trabajo dignifica al ser humano Y que su fruto El que lo pervierte En este mundo cada vez más industrializado Mundo preso Mundo tirano Cada vez más lejos de nuestras manos Yo creo en la vida y riqueza de mi mano trabajadora Que se muestran herederas de patria y madre Que mintieron su vida en hacer una virtud De su obra De su obra Es mi rutina Mi labor antesará Fruto de una tradición Milenaria Que se enfrenta al trabajo impersonal En una pureza batalla Donde siempre te verás Donde siempre te verás Tan lejos pero tan cerca Yo soñando contigo Y tú pensando en mí Tú Buscando mi pelo blanco Que pinta mi silueta En esos meses de abrigo Que la Navidad se enclava Y los arroyos se llenan Hay tu sierra de mi Cádiz Una cueva Esa cueva La sierra de mi Cádiz La sierra que es el jovenero Donde la nieve se confunde con las nubes Con las nubes de tu cielo Tan lejos pero tan cerca Yo soñando contigo Y tú pensando en mí Yo buscando tus ojos azules Y el alivio de tu brisa Sobre mi piel En esos meses de afío En cada humano Por el caballero de oro Me voy muriendo de ser En mi bahía de Cádiz Uno así Y es uno así La bahía que es venero Donde la plata se confunde con el mar Donde la plata se confunde con el mar Y el cielo Y el cielo Te quiero presentar Un queso con ingredientes He preparado Para ti tu carnaval Tiene la sal Como la sal marinaria Defretían su compás Guardar dulzor que tenía Antonio Amado cuando cantaba en los Guadifón y en su sabor sentía la potencia que tenía Antonio Tanto el Caracol y con ese punto picante de un cumple como el acuillo hacía antes eso es la sierra que yo traigo para ti, Cadiz mío, de mi alma, nunca te olvides de mí en mi peso, capitano, estudo de mis sueños, que los pueblos de tu monte son tan tuyos como tú de ellos, como tú de ellos los maestros ya se marchan, se despiden por febrero pero amame y decir, decirte pero amame y decir, decirte lo mucho que yo te quiero 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 Gracias por ver el video.